La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente ¿Qué milagro fue vida mía? ¿Qué manera tienes de amar? De repente me moría por seguirte la corriente Por la noche y por el día me veía en cada rostro de la gente Vida mía, de repente caminaste en los caminos de mi mente Le quitaste las arrugas a mi frente Y separaste tu sonrisa en mi dolor Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente ¿Qué milagro fue vida mía? ¿Qué manera tienes de amar? De repente me moría por seguirte la corriente Por la noche y por el día me veía en cada rostro de la gente Vida mía, de repente caminaste en los caminos de mi mente Le quitaste las arrugas a mi frente Y sembraste tu sonrisa en mi dolor Vida mía, tu locura me inundó violentamente Tu demencia me llegó tan de repente Que me hiciste que creyera el amor Ah, 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 ah